¿Quién es el café? ¿Qué pasa? ¿Acaso tú me ves? ¿Qué pasa? Si nunca están contigo. A ver. Te regalo una como esta. ¡Vete! ¿Dónde está? Ya no conozco esa pinche burra, cabrón. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Start telling me where she is or I'll break you off. ¡Suscríbete! ¡Los Gavrán! ¡Los Gavrán! ¡Los Gavrán! ¡Los Gavrán! No, 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 no. Chicas, cooperando nomás. Hagan el pinche jale a todas horas, todo el día y toda la noche. Si son 40 o 50 güeyes, ni pedo. No paren de jalar hasta que les digan que pare. ¡Cooperando! Párrate aquí. ¿Qué haces? La de hasta arriba. La de los luces. 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 La de los luces.